hola qué tal amigos pescadores y pescadoras que nos ven a través de youtube de nuestro canal pesca desde cero estamos muy contentos una vez más por estar con ustedes de nueva cuenta trayéndoles un vídeo en esta ocasión pues nos estamos preparando para ir de pesca el día de mañana con Braulio y pues quiero armar un líder de pesca que llamamos Pater Noster que es el que he estado utilizando y que me ha dado muy buenos resultados y pues me gustaría enseñarles cómo lo pueden hacer en su casa fácilmente para esto pues vamos a necesitar no muchas cosas lo esencial su plomo su plomada en esta ocasión es una plomada de 5 onzas es la que he estado usando desde hace ya 2-3 años 5-4 onzas vamos a utilizar el monofilamento el nylon este es un nylon de 20.5 kilogramos 42 libras este me ha salido muy bueno porque es muy resistente bastante resistente o fluorocarbono yo me decanto más por el monofilamento porque este que compré es un poquito más más delgado es un poquito más grueso y pues me ha resultado mejor vamos a ocupar también lo que son los anzuelos vamos a ocupar dos anzuelos del número del número 6 dos perlitas los dos anzuelos las dos perlitas y bueno nos vamos a comenzar con este tutorial voy a hacerlo primeramente con el monofilamento sé que es un poco difícil para que lo lo podamos observar en la cámara pero después vamos a hacerlo con un cordón un poquito más grande los nudos que yo utilice los vamos a hacer con un cordón más grandecito para que lo puedan apreciar mejor y éste se den una idea más gráfica de cómo cómo realizarlos verdad primeramente pues vamos a necesitar aproximadamente un metro 20 un metro y medio de nuestro monofilamento lo cortamos con estos alicates especiales para la caja de pesca no para otras cuestiones vamos a cortarlo ahí está lo pasamos por acá para que no nos esté estorbando aquí vamos a empezar con el uso de los nudos primeramente vamos a utilizar un nudo que se llama nudo palomar este es uno de los nudos más sencillos que existen dentro de la variedad de nudos y de los más versátiles porque se puede utilizar para muchas cosas y en realidad es muy fácil de hacerlo vamos a hacer un aro con el monofilamento hacemos un loop ok este loop lo vamos a insertar sobre la agarradera del plomo vamos a pasarlo vamos a darle un poquito más de un poquito más largo para que sea más fácil lo pasamos sobre el mismo sobre el mismo la pasada que hicimos hacemos otra vuelta recuerden que estos nudos los vamos a volver a hacer para que los vean con más detenimiento y más gráficamente ya que hicimos el nudo nuevamente el aro restante lo pasamos por el medio del plomo entonces esto hace que el nudo cierre lo jalamos siempre es importante amigos recuerden cuando estamos trabajando con monofilamento fluorocarbono o con cualquier línea de pesca lubricar y para lubricar un poquito salió apretamos muy bien el nudo se cierra y miren como quedó de bonito este nudo vamos a recortar el exceso dejándole unos 5 milímetros de sobrante entonces aquí tenemos ya el inicio de nuestro de nuestro bajo la plomada ya la tenemos lista a mí me gusta hacerlas antes de ir a pescar para nada más estarla sacando a la hora de utilizarla realmente no hago muchos cambios por eso hago hago el nudo si tú haces muchos cambios de plomadas puedes intentar probando aquí en lugar de poner de amarrar el plomo pues amarras una grapa para que estás haciendo tus cambios sus cambios muy rápidos la grapa es esta mira esta es una grapa para pesca aquí en este arillo en este arillo amarramos la línea y con este pues hacemos los cambios rápidos de plomo no lo abrimos metemos de plomo y lo cerramos y listo pero bueno yo prefiero de esta de esta forma posteriormente vamos a hacer dos nudos de gota o dropper nuts que le llaman en inglés este nudo nos va a servir para cargar nuestros anzuelos entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un aro igual que la vez pasada hacemos un aro un poquito grandecito porque este este nos va a servir para que llevar el anzuelo y tiene que estar un poquito libre que se mueva con un poquito de libertad más o menos así son unos 10 centímetros de diámetro las dos líneas que tenemos aquí por debajo las vamos a tomar y vamos a hacer una trenza con ellas les recuerdo que estos nudos los vamos a hacer con un cordón más grueso para que sea más fácil de verlos hacemos unas cinco vueltas pasamos por en medio el loop que nos quedó jalamos 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 y miren como nos queda así igualmente lubricamos apretamos firmemente y nos queda nuestro nuestro nudo de gota aquí va el sujeto el anzuelo posteriormente les voy a enseñar cómo es lo más sencillo que hay que hacer a continuación hacemos otro nudo otro drop para llevar dos anzuelos o si quieren llevar uno pues ponerse suficiente vamos a ponerle otro para llevar dos hacemos nuestro aro hacemos nuestro aro vamos para acá hacemos nuestro aro así aquí ya lo tenemos tomamos las dos secciones que se forman al hacer el loop antes de mostrar con más facilidad aquí están estas son las dos uniones que se forman las dos líneas que se forman al juntar esto con esto aquí están estas dos tomamos y empezamos a dar vueltas a torcer entre ellas hacer una trencita cuatro cinco vueltas y el sobrante lo pasamos de vuelta por acá ok parece algo complicado pero realmente es muy sencillo ahorita van a ver que es más sencillo ya viéndolo con el cordón más grueso lubricamos ajustamos y ahí tenemos nuestro segundo nudo de golpe entonces mire ya tenemos nuestro nuestro bajo esto nos queda un poquito cortito pero bueno es para fines para fines didácticos lo pueden hacer un poquito más largo incluso lo pueden utilizar así puede pescar perfectamente con esta con esta longitud que sigue bueno cuando tenemos ya nuestros nuestros dos nudos para cargar los anzuelos yo lo que hago es poner una perlita para darle un poquito de color presentación este pues es opcional no es necesario que lo hagan es una perlita de color rosa la meto a través del aro aquí tenemos nuestro aro aquí tenemos nuestro aro lo tratamos de hacer un poquito lo más delgado que se pueda para poder introducir la perlita y introducimos la perlita así ahí está ya dentro ya lo vieron este es nuestro nudo este es nuestro nudo esta es nuestra línea y esta es la perlita y a continuación pues lo principal el anzuelo hay que asegurarnos de que la parte en este caso la parte inferior pues es donde está el plomo el anzuelo va a ir sujeto o lo vamos a insertar viendo hacia afuera si entonces aquí vamos metemos el el rizo lo metemos por el ojillo del anzuelo lo pasamos y simplemente lo metemos a través de a través de él nuevamente jalamos y listo como verán meter el anzuelo es lo más fácil lo más sencillo la perlita pues queda libre si vamos a meter el siguiente anzuelo de la misma forma lo adelgazamos lo adelgazamos de la puntita para que pueda entrar la perla agarramos nuestra perlita la insertamos la pasamos hasta el fondo ya tenemos nuestra perlita agarramos nuestro anzuelo mirando hacia arriba siempre como les recordé metemos el ojillo y lo pasamos así vean vamos a hacerlo directamente para que lo vean metemos el ojillo sale por acá y aquí mismo lo pasamos jalamos tantito y queda su pezca aquí tenemos nuestro 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 bajo de pesca nuestro paternoster listo para pescar ya nada más hay que sujetarlo por la parte de acá pues a su línea principal la que viene de su caña puede ser un afilamento también o un trenzado en mi caso yo tengo un trenzado voy a utilizar un nudo que se llama all right para sujetarlo pero bueno se los enseñare en otro en otro tutorial ahorita lo que nos interesaba era aprender el bajo principal de pesca plomada nudo de gota 1 anzuelo 1 línea principal nudo de gota 2 y anzuelo 2 ya nada más aquí hay que insertar la carnada y está listo para pescar vamos entonces a hacer los nudos que hicimos que utilizamos aquí los vamos a hacer con un cordón más grande con un cordel más grande para que sea más gráfico esta forma de hacer los nudos y se entiende un poquito mejor vamos a pasar con eso bueno amigos pues a continuación les voy a mostrar cómo hacer estos nudos que utilizamos en el monofilamento los vamos a hacer en este cordón que es un poquito más grueso para que se vea un poquito mejor se aprecie mejor este va a ser nuestro nuestro anzuelo nuestro plomo de mentiras perdón y bueno primero vamos a hacer el nudo palomar que hicimos al principio que fue para amarrar nuestra plomada para eso pues iniciamos haciendo un giro aquí en nuestra línea como se puede apreciar aquí vamos a moverlo un poquito para acá hacemos un giro vamos a insertar el ojillo de nuestra plomada o de nuestro anzuelo o lo que vayamos a utilizar lo vamos a insertar a través de este giro lo insertamos, lo corremos un poquito hacemos un nudo común y corriente sobre el mismo rizo al menos así nos tiene que dar de esta manera y de este pequeño rizo que nos quedó al final vamos a pasar el cuerpo de nuestra plomada y lo único que hay que hacer a continuación pues es apretarlo, apretarlo, lubricar y apretar apretar, 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 jalar todos los jalar todos los este los este suelto hasta que nos quede con nuestro nudo apretado no quiero apretarlo mucho porque después nos va a costar mucho trabajo soltarlo como pueden ver hay dos líneas que están sujetando nuestro nuestro varillo esto es lo que hace que sea resistente este nudo entonces vamos a volverlo a realizar para que no nos quede ninguna duda como les comento no no realmente no es difícil hacerlos es más que nada cuestión de práctica después de que lo hagan cuatro o cinco veces pues ya lo podrán hacer más fácil lo hacemos nuevamente hacemos nuestro rizo o nuestro aro o nuestro loop insertamos en la parte final insertamos el ojillo de nuestra plomada lo corremos un poquito hacemos un nudo un nudo común y corriente a ver si se puede apreciar mejor así hacemos un nudo ahí está y con el rizo que nos queda pasamos el cuerpo por la parte interior el cuerpo de nuestro plomo volvemos a apretar jalamos todos los lo que está suelto apretamos y nos quedó listo nuestro nudo palomar sus dos líneas nuestro plomo a continuación pues vamos a hacer el nudo restante que es el nudo de gota o el dropper knot como le llaman nuestros amigos americanos vamos a hacer primeramente un círculo un loop un aro un rizo con nuestra linea ok y como se puede apreciar nos quedan estas dos secciones de linea y la misma linea en paralelo vamos a sujetarlas y con ayuda de nuestros dedos índice y pulgar vamos a girarlas torcerlas entre ellas mismas cuatro cinco veces van tres cuatro cinco veces como se pueden ver se formó aquí un orificio una sección que está abierta y vamos a jalar por ahí el resto del árbol ahí está sencillo ya lo vieron ya solamente nos queda igual lubricar lubricar y ajustar apretar jalar 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 hasta que nuestro nodo pues quede ya bien amarrado este es nuestro nudo de gota nuestro nudo dropper y aquí pues vamos a meter como ya les enseñé anteriormente nuestro anzuelo vamos a utilizar el anillo del anzuelo el arillo lo metemos a través del rizo lo corremos un poquito y con el mismo rizo a través de él así lo jalamos lo jalamos y ahí queda así sería nuestro nuestro amarre vamos a hacerlo nuevamente para que nos quede nos quede claro vamos a desamarrarlo desamarrarlo bueno ya lo tenemos desamarrado de nuevo igual nuevamente hacemos nuestro giro nuestro aro nuestros dos lindas nos quedan paralelas sujetamos torcemos entre ellas una dos tres cuatro cinco vueltas nos queda una una pequeña apertura aquí jalamos el resto del nudo este debe estar por acá y apretamos ya lo vieron no es nada difícil es solo cuestión de de un poco de práctica apretamos apretamos y mira nos queda nuestro nudo dropper bien bonito nuestro nudo de gota bueno amigos pues espero que este video les haya les haya gustado que les haya parecido útil ojalá y pudieran regalarnos un like si les gustó este video suscríbanse activan la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo el día de mañana primero dios iremos a pescar y les estaremos también subiendo las imágenes en un nuevo video y bueno nos despedimos nuevamente y les deseamos que se encuentren muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego